El Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, que busca otorgar facultades a la Secretaría Estatal de Turismo para entregar reconocimientos a las empresas que contraten a jóvenes egresados de universidades locales. De acuerdo al diputado promovente de la iniciativa, Paul Michel Carrillo de Cáceres, actualmente la mayoría de las empresas turísticas del Estado contratan más personal proveniente de otros estados, incluso de otros países. Pueda dar la sede de tur reconocimientos a las empresas quintanarroenses que contraten estudiantes salidos de las universidades de Quintana Roo. No son reconocimientos en efectivo, no es con cargo al erario, sino un reconocimiento que tendrán que encontrar ellos la forma de que sea, pero a través de los propios mecanismos de la sede de tur y que el empresario pueda sentirse socialmente responsable de la juventud de Quintana Roo. El destino es, lo hable, el destino social, el destino es dirigido a la juventud de Quintana Roo para que tenga más fortaleza al momento de encontrar un trabajo al salir de las universidades. Y esto no es segregando a los jóvenes del país, pero sí darle importancia a lo que nos interesa tanto al diputado Pereira como a un servidor es que el joven quintanarroense esté siempre por delante de cualquier otra oportunidad que pueda recibir un joven del país. Asimismo se dio lectura a la minuta proyecto de decreto de reforma constitucional federal que busca la federalización de los delitos contra periodistas. Finalmente se aprobaron las cuentas públicas de las comisiones de derechos humanos, de mejora regulatoria, así como de la comisión de energía, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2010.